Del martes 22 al jueves 24 de junio, con el apoyo de la Fundación Hogar y de Acción Social Municipal de Paute, la ciudadanía de este cantón recibió atención médica en las especialidades de ginecología, medicina general, odontología y oftalmología, con la participación de médicos norteamericanos. Los pacientes cancelaron un dólar por la consulta, los profesionales de la salud los evaluaron y elaboraron un listado para intervenirlos quirúrgicamente en los casos que los requieran. Hay bastante demanda de las personas, se está atendiendo de 100 a 110 personas por día, incluso me daría mucha pena que parece que van a quedar personas sin poderse atender. La ciudadanía recibió medicamentos gratuitos. Similar jornada se cumplió también en Cuenca. En el caso de Paute, las jornadas de salud se ubicaron en dos puntos de atención, una de ellas en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Gracias. Gracias. Gracias.